¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Estamos bien el día Así es, mucho gusto Schofield Una pregunta, ¿qué tal el nivel de los equipos ahí en Europa después de hace tiempo que no se juega un LAN? Es variado ya que el parche tiene que equipo le ayuda más o le aporta más o se adapta más, ¿no? Y se ve que en Tundra son los equipos que más se adaptó al parche en este edificio ¿Qué has visto de Tundra que te haya llamado la atención específicamente? Su manera de jugar y los héroes que juegan Siento que eso es muy difícil o complicado a la hora de jugar Contra esos héroes que hay en Europa Ya van cuatro días en la media ¿Cuál es lo que más has aprendido viendo al resto de equipos o entre las victorias y derrotas de tu equipo? Aprendí a ver, personalmente, yo siento que los movimientos locales que se puede hacer en el juego en el team fight o rotaciones No es tan complicado, hacerlo sin miedo nada más de tus ideas propias Salen, funcionarían, simplemente Bueno, Scofield, luego tengo otra serie de preguntas un poquito más específicas El top 4 de supports, posición 4 de esta mayor de Socolmo Viene siendo el Pugna, el Greenstroke, el Io, el Bane y el Thread Protector Tú no has jugado, digamos, ninguno de esos Has preferido por otro héroe pool más conocido y confort tuyo Como el Air Spirit, el Rubik, el Clockware también ¿Tienes algún comentario o observación respecto a esto? ¿Por qué se suele optar por este tipo de héroes tuyos? ¿O hay un tema estratégico ahí? O sea, es simple, ¿no? Los héroes que no los juego O sea, el Pugna... Ya que el Pugna es 5, puedo creer el Tren Protector Ya que puede ir 4, ¿no? El Grim también puede ir 4, ¿no? O sea, yo siento que el Grim se lo juega normal Pero técnicamente es contrario Nada más si ellos sacan Grim o sacan un support El Air Spirit es un poco contra ese support, ¿no? Porque si o si llevo, ¿no? Siento que por eso tal vez me da, ¿no? Por el que ven que esos Pigs son más cómodos Y a la vez contra esos seres que podría jugar Siento que eso lo ven, piensan así y me da Ajá, y en todo caso, ¿cómo has visto este desempeño de tu equipo? Han clasificado ya esta Lower Brackets ¿Están satisfechos o hay, digamos, errores todavía que pulir? Sí, hay errores que pulir y siempre nos pasa, ¿no? Perdemos juegos que no debemos perder Y no, no es tanto el nivel Simplemente es por eso Hacer plays musicales Jugados, movimientos malos Que no van alcanza innecesarios Siempre nos pasa Esas cosas Si no empiece a pasar tanto en este evento Hubiésemos estar en playoff fácilmente Pues, siento que ya, me pasó ahora a seguir nomás, ¿no? No, no nos vendimos Listo, Scofield, ¿tienes algún saludo para la gente? ¿Algo que quieras decir a los fans que nos están viendo? Eh, gracias a la gente que se amanece por ver Siempre estamos agradecidos Y que siga la página de Viscos también Que no se olviden ver videos de YouTube Contenido que hacemos el equipo desde acá En hamburguesa de Viscos También que sigan a Betwipe Mi sponsor número uno Que siempre está ahí apoyándonos también Todo lo que queramos Por último, ¿hay la posibilidad de enfrentarse a un equipo Con representantes peruanos en la lower bracket Como Thunder y el TSM de Timao? ¿Al cual preferirías jugar en contra? Siento que más a Timao O sea, cualquiera es difícil, ¿no? Pero por querer enfrentar ya que en las clasificatorias Se juega contra Thunder Creo que un otro Open que aparezca O vamos a jugar males Pero siento que con el equipo de Timao Solo se juega en eventos Entiendo, debe ser porque se cree gringo Sí, sí, también le molesta Es banter, sí, exacto Vale, Scofield Mucha suerte en la mayor Aquí en ESB vamos a estar por ahí en algunos días Así que lo mejor Todo el Perú y toda su América Y los está apoyando Así que, bueno, gracias Scofield por tu tiempo Y nos vemos Ya nos vemos, cuídense ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!